Las tropas francesas han detenido en Mali a un ciudadano galo acusado de combatir junto a los yihadistas. Gilles Leguen, que así es como se llama, habría sido detenido el pasado domingo en la ciudad de Tombotú. Su búsqueda comenzó en octubre del año pasado cuando publicó un vídeo en internet advirtiendo a Francia sobre las consecuencias de una intervención en Mali.